Oh Londrina viajera Enseñame tu camino Para salir de esta tierra Y olvidarme del martirio Para salir de esta tierra Y olvidarme del martirio Me dicen que no conoces La hierba del Sahuayuyo Me dicen que no conoces La hierba del Sahuayuyo Como no has de conocer Al amante que fue tuyo Como no has de conocer Al amante que fue tuyo Música Me dicen que no conoces La hierba del Sahuayuyo Me dicen que no conoces La hierba del Sahuayuyo Como no has de conocer Al amante que fue tuyo Como no has de conocer Al amante que fue tuyo Al pie de un olivo verde Dos amantes se separan Al pie de un olivo verde Dos amantes se separan Como el olivo es amargo Amargo es separarse Como el olivo es amargo Amargo es separarse Música 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 Música